DRAGONBALL Z LA RESURRECCIÓN DE EFE Y hoy en Hobby Consolas queremos mostrarte todas y cada una de estas ediciones para que si tenéis algún tipo de duda y no sabéis cuál de estas ediciones escoger, podáis tomar una sabia decisión al final de este vídeo. En primer lugar vamos a analizar la edición coleccionista de este largometraje formado por un Blu-ray y un DVD de la película. Un DVD de extras en el cual encontraremos una entrevista a Taayoshi Yamamuro. Diferentes making-offs de doblaje en castellano y en catalán. Los diferentes teles originales de cine en español, catalán y un euskera. Un spot televisivo en catalán y un libreto exclusivo de 28 páginas que seguro os quitará el hipo. A mí al menos me lo ha quitado. Fijaos el aspecto tan chulo del Digibook con Golden 3 se hará a izquierda. Goku y Vegeta justo en el centro del marco y ya a mano derecha la imagen tan mítica del póster promocional de Fukatsu no F. Si le damos la vuelta al Digibook lo que nos encontramos es la distribución tan chula de los diferentes discos a escoger. Así como el libreto de 28 páginas exclusivo que os aseguro os va a encantar. Fijaos que ocurre si levantamos el CD de Son Goku. Que nos encontramos a Goku en Super Saiyan Blue. Esta será la dinámica a seguir con el resto de discos. Si levantamos el de Vegeta adivináis a quien nos encontramos. Efectivamente a Vegeta en Super Saiyan Blue. Y finalmente si vamos al DVD de los extras con Freezer. Aquí nos encontramos debajo. Lo habéis adivinado a Golden Freezer como veis. La distribución, el diseño de este Digibook es realmente divertido y está muy cuidado. Y finalmente vamos a por el libreto. Uno de los aspectos que más me gustan de esta edición. Y es que en el mismo nos encontraremos con un índice en primer lugar. En el cual destacará el perfil de Akira Toriyama. Seguido de una introducción a la historia de este largometraje. Posteriormente los personajes. Así como las características y descripciones de los mismos. Aquellos que participaron en este largometraje de Fukatsu no F. Posteriormente el reparto, el personal y la música de esta increíble película. Luego los datos de interés. Concretamente los datos de audiencia. Algo que realmente me ha sorprendido. Los datos de audiencia de las diferentes series de Dragon Ball en Japón. Luego una entrevista también muy interesante. A Tadayoshi Yamamuro y a Norihiro Hayashida. El productor de este largometraje. Y finalmente una galería de ilustraciones. Que seguramente pues ha dado las ilicias de todos los fans de la franquicia. Fijaos estas imágenes de Golden Freezer. Estas imágenes también de Son Goku y Vegeta en Super Saiyan Blue. Y finalmente para rematar, Goku y Vegeta en estado base. En definitiva una edición que merece la pena estar en vuestra casa. Una vez analizada la edición coleccionista que la estáis viendo de Dragon Ball Z a la resurrección de Efe. Vamos allá con el resto de ediciones que se les da visión lanzada en mercado. En primer lugar la edición de formato sencillo en formato DVD regular. Fijaos que es curioso con Vegeta como protagonista del disco. Y en la parte frontal tendríamos, si le damos la vuelta a la carátula, a Golden Freezer. También a destacar ese pequeño logo del 30 aniversario del anime que ornamenta todas estas ediciones. Vamos ahora con la edición en Blu-ray 3D. Hay que destacar que esta película es la primera que saca Selecta Vision en formato 3D en toda su historia. Con lo cual es algo digno de elogio. Y fijaos si lo abrimos nos encontramos con ese disco en el cual nos aparece en la bola de dragón. Un disco diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora en el resto de ediciones. Esa edición en formato en Blu-ray 3D también alberga la película en 2D. Y finalmente este pack que tenéis aquí con la batalla de los dioses y Fukatsu no F también. Las dos películas para aquellos que estén coleccionando las películas en Blu-ray. Con este formato naranja como las Dragon Balls. Se constituiría como el complemento perfecto para dicha colección. Hay que destacar que Dragon Ball Z la batalla de los dioses vendría con la edición extendida por supuesto. También con doble carátula. Aquí la estáis viendo. Perfecto para aquellos que estén coleccionando ya os digo las películas en Blu-ray. Y finalmente también pues la respectiva edición de Fukatsu no F también con el logo del 30 aniversario. Ahí lo tenemos el lomo. La abrimos. Y también nos encontramos en este caso a Goku en el disco. Y la contraportada con Golden Freezer Exultante en la parte frontal. Hola de nuevo. Esperamos que os haya gustado el análisis de las cuatro ediciones diferentes de Dragon Ball Z la resurrección de Freezer. Gracias a su selecta visión y también gentileza de dicha empresa. Vamos a realizar un concurso en el cual podréis ganar este pack que veis aquí. El primer pack en DVD de las ocho primeras películas de Dragon Ball Z. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Simplemente seguid los requisitos que podéis encontrar en la descripción de este vídeo así como en la propia noticia. Esperamos que os haya gustado. Mucha suerte y nos vemos en próximas ediciones. ¡Hasta pronto!